Lo único que hace es mostrarnos una vez más el apoyo que Cedi y los atletas y los técnicos que son la columna vertebral de Cedi recibe por parte de todos estos organismos y que en mi ánimo como nuevo presidente está el que eso se incremente y que cada vez sea mayor y que hagamos más proyectos en conjunto. Yo estoy muy agradecida al presidente y al consejero de Deportes por estar aquí para presentarnos, bueno, a vernos en persona, a ver que somos muchos nadadores hoy y la verdad que estoy muy agradecida que usted, el presidente va a ir a, iba a decir a México, perdón, a París con nosotros, estoy muy agradecida que nos vea competir en persona y muchas gracias a ustedes por este acto y eso, que vamos a intentarlo y disfrutar. Los rivales más fuertes que tenemos ahora mismo, ahora en el campeonato de Europa son los rusos y nada, y esperamos combatir con ellos como siempre. Para nosotros sois grandes referentes, pero sobre todo sois referentes de trabajo, de constancia y de esfuerzo, rompéis barreras continuamente, hacéis resultados contra cualquier pronóstico, en el caso de Michelle hay muchas veces que, bueno, que ha tenido competiciones con personas normalizadas y ha hecho unos resultados increíbles, con lo cual tenéis mucho mérito por delante. Para vosotros, romper esas barreras también son una parte de filosofía de vida, pero ya no es una filosofía, como bien decía el presidente, es una necesidad de vida y para tener una vida de calidad. Gracias. 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 Gracias.